Este miércoles arrancó en San Miguel de Allende la décima tercera edición de la fiesta de la cultura cubana, más conocida como Cuba Fest San Miguel 2016. Guadalupe Mesa, directora del festival, habló de lo que este año ofrecerá este festival. Tenemos una programación que transcurrirá del 9 al 20 de marzo en esta deliciosa ciudad guanajuatense. Para todos los interesados visiten la página web www.cubaensanmiguel.com Ahí verán todas las actividades de exhibiciones de baile, las actividades literarias, en fin, una gama fabulosa de cultura cubana para gozar todo el mundo. La muestra literaria discográfica estará también aquí en el Jardín Principal, con novedades fabulosas para los coleccionistas y para la gente que también empieza a conocer esta cultura cubana y a disfrutar. El agregado cultural de la Embajada Cubana en México, Miquel Aguilera, aseguró que es un placer ofrecer la cultura cubana en una ciudad mágica como San Miguel de Allende. Que es el único festival que conocemos que se haga en todo México y que sea única exclusivamente para mostrar la cultura cubana, ya lo convierte en un festival único en todo México. Y entonces, bueno, pues acá hay de todo, de todo lo que puede formar parte de la cultura cubana. Hay literatura, hay música, hay cine, hay documentales, artesanía, es un todo incluido de cultura cubana. En el acto inaugural, celebrado en el Jardín Principal, donde se llevarán a cabo varios de los eventos del festival como la Muestra Literaria Cubana, estuvo presente el alcalde Ricardo Villarreal García y otras personalidades. Con imágenes de Aurelio López, América Ortiz, Noticieros Televisa.